El mal tiempo ha dado paso a la magia a la ilusión a las 5 de la tarde cuando empezaba la cabalgata de los reyes magos. Este año los reyes de oriente han traído 100.000 kilos de caramelos para los niños sevillanos y estos caramelos estaban distribuidos en las 33 carrozas que formaban la cabalgata. Los reyes también han estado acompañados de 600 beduinos y 600 músicos. Y para evitar chichones no deseados, el 80% de los caramelos son blandidos. Una lluvia de caramelos ha sustituido la tormenta que poco antes ha llenado de agua las calles de Sevilla. La salida de la cabalgata era esperada por miles de niños deseando ver llegar a su rey mago favorito, a quien le han pedido los juguetes. Una cosa que es como un patinete, un proyector. Las calles del centro se han llenado de hechizo al paso de las 33 carrozas que acompañaban a los magos de oriente. La emoción se sentía en un ambiente pleno de inocencia y que casi no deja hablar a los más pequeños. ¿Y usted de los años? Sí. ¿Ha escogido este año muchas chuches? No. Una noche de ilusión y magia que la disfrutan los niños y quienes no lo son tanto. Casi igual o más, claro que sí, y la satisfacción de ir con mis hijos y mis nietos. Llevo una ilusión tremenda y en esa época, como yo era la chica, pues muchísima ilusión. Ahora toca volver pronto a casa, dejarles algo calentito a los reyes y a la cama. En Almería la cabalgata de reyes magos ha iniciado como es tradicional en la Alcazaba, la fortaleza árabe de Almería. Su majestad de Melchó, Gaspar y Baltasar han descansado aquí en el largo viaje desde Oriente. Tentenares de mayores y sobre todo de pequeños están acompañando a los reyes magos aquí en esta salida de la cabalgata de Almería. 12.000 caramelos incluso para celíacos van a repartir los reyes magos en su recorrido por la capital. Desde la Alcazaba, los reyes de Oriente recorren el casco histórico de Almería entre el fervor de los niños y padres. Están acompañados por un séquito de cerca de 500 personas más la fuerza de seguridad y personal de limpieza. El ayuntamiento de la capital ha lanzado la campaña municipal por una cabalgata segura y para este fin se han instalado 2.500 vallas a lo largo de los más de 6 kilómetros del recorrido. En la comitiva participan tres compañías internacionales de teatro de calle, dos procedentes de Francia y una de Alemania. Los reyes también van acompañados por 12 carrozas y se pueden ver camellos, elefantes, ocas, además de caballos y burros. Todo con el fin de que los más pequeños pasen una noche llena de ilusión. Las lluvias han hecho acto de aparición durante la cabalgata de reyes de Cádiz. A pesar de ello, se ha continuado con la comitiva que este año, por primera vez desde hace mucho tiempo, inicia un nuevo recorrido, esta vez por el casco antiguo. En él, sus majestades de oriente han repartido más de 7.000 caramelos y peluches entre los niños. Un recorrido que ha comenzado por el emblemático Parque Genoves para llegar a la plaza del ayuntamiento y que ha sido hoy muy comentado. Pienso que el recorrido de antes era mejor porque tenía más acceso a todo el mundo de Cádiz, pero bueno, que estamos en el centro, para el centro nos venimos. Me parece que por el centro es más acogedor y se va a ver más bonito, lo que pasa es que el tiempo de por ahora no nos está acompañando. Pero sin duda, los grandes protagonistas de esta tarde han sido los más pequeños de la casa. Ilusión y muchas peticiones. Un canejo. Lo que más me gustaría que me traiga es un interno 3DS. La Play. Y una cuarto. Figuras de Invisimal. La muñeca de más. El diario secreto de los detenientes y el maquinaje de los detenientes. Un minilón, un barrobot, que es un tanque y un robot. Y un coche que se le infla a la rueda. Los mayores tampoco se quedan atrás. Salud, ¿no? Mucha alegría. Una poca de cosa, yo no sé si vendrá algo. Yo. Salud. En el desfile también han participado diversos grupos de animación. Y en Chiclana, unos reyes muy especiales han sido los encargados de repartir ilusiones. Como Melchor, encarnado por Manuel Jiménez Barrios, que ha dejado su vicepresidencia de la Junta por unas horas. O el cantante David de María, que da vida a Baltasar. Todo gracias a la magia de los reyes magos. Está claro que las carrozas y los séquitos que hemos visto esta noche llevan tras de sí muchos días de trabajo. Hoy hemos vivido las horas previas a la cabalgata con el séquito del rey Baltasar, que ha traído sus túnicas de Marruecos para dar más realismo a la procedencia africana de su rey. El cielo amenazaba lluvia, pero beduinos y músicos hacían su trabajo de preparación para el desfile, dando por segura la salida. Al rey Baltasar hay que recibirlo con empatía, y por eso este séquito local de Carmona, todos de la hermandad del Rocío, se maquillan y ponen sus mejores galas para acompañarlo en el reparto de chuches y juguetes en esta noche. Los trajes vienen de lejos. Nos lo han hecho en Marruecos. En Marruecos, sí, sí, sí. Ahí fuimos con un coche y trajimos todo. Teníamos el coche a tope, no que había ni un alpilet. Los zapatos son de aquí y cada uno va a su buen calzar, porque hay mucho que caminar para agradar a su rey, un joven que cumple 40 años y al que la reina consorte ha concedido esta gracia como regalo de cumpleaños. Él devuelve el regalo en deseos. Se lo pase, que grande, repartamos mucha ilusión por toda Carmona, y que bueno, pues que se lo pase a todo el mundo de forma genial porque es una noche mágica. Así se expresaban también Melchor y Gaspar, cuyos équitos le aclamaban. Junto a los reyes, el alcalde de Carmona, acompañado de su jefe de filas en Andalucía, Moreno Bonilla, nos ha confirmado que esta fiesta será declarada de interés turístico. Las carrozas se hacen de manera altruista por los socios de la Peña, la Giraldilla, y según su maestro, el pintor Fernando Fernández, en cada una de ellas, tardan varios años. Casi mil personas de séquito lleva la cabalgata de Carmona este año, más de 300 en cada uno de los reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar. La lluvia por fin ha dado un poquito de tregua y pueden salir a hacer sus desfiles después de tanto tiempo de preparación. En Córdoba la lluvia ha obligado a suspender la cabalgata y en Jaén a retrasarla. En la de la capital jienense ha estado nuestro compañero José Moreno. Pues aquí en Jaén esta cabalgata de Reyes ya ha traído un primer regalo en forma de 20 litros por metro cuadrado de lluvia que han caído en Jaén en las últimas horas. Un regalo muy esperado. En esta tierra lleva sin llover ni una gota aproximadamente hace dos meses. Así que las cabalgatas por todos los rincones de la provincia, desafiando el frío, el viento y también la lluvia, se han puesto en la calle. Esta es de Jaén con más de una hora de retraso para intentar que bajara las posibilidades de precipitación. Diez carrozas que tienen por delante la misión de repartir más de cinco toneladas y media de caramelos. Aquí tendría que estar sentado Baltasar repartiendo ilusión por las calles de Córdoba pero lamentablemente la carroza se ha quedado en cocheras. Esta y las otras trece que componen la cabalgata de Córdoba. Un fuerte chaparrón al filo de las cinco de la tarde, justo la hora en la que tenía prevista su salida, ha hecho que se suspenda porque además hay amenaza de lluvia durante toda la tarde. Por seguridad, la del cortejo y la de los miles de niños que iban a estar en las calles para verla pasar. Se ha tomado esta difícil situación, algo que no sucedía desde hace más de una década. Eso sí, sus majestades de oriente van a estar mañana de diez de la mañana a dos de la tarde en el ayuntamiento para recibir a todos esos niños que quieran pasarse a saludarlos y para entregarles todos esos caramelos que hoy no han podido darles. Pero antes, un secreto, los pequeños pueden estar tranquilos porque se van a pasar por sus casas para dejarles sus regalos mientras ellos duermen porque la lluvia habrá frustrado esta cabalgata pero lo que no puede frenar es la magia, la ilusión de esta madrugada del 6 de enero. En Huelva, la cabalgata de este año está dedicada al pintor José Caballero, considerado el artista plástico nubense más importante de todos los tiempos. 2016 es el año del centenario de su nacimiento. La comitiva de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, la componen 13 carrozas y 150 personas. José Caballero fue premio nacional de las artes plásticas en 1984. Ha sido otro pintor, el también onubense Juan Manuel Seisdedos, el encargado de rendirle homenaje con una carroza. Hemos basado esta carroza en los dibujos de Pepe Caballero, dibujos que son sobre Huelva. Él decía que Huelva tiene tanta luz que lo necesitaba darle color y que posiblemente lo más interesante sería que los niños colorearan estos dibujos suyos en blanco y negro. Como es tradicional, la cabalgata ha iniciado su marcha en el santuario de la Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad, y tras descender del Conquero, recorre los 9 kilómetros de su itinerario que pasa por la mayor parte de las barriadas de la capital onubense. Como es natural, a Melchor, Gaspar y Baltasar les han llevado los deseos para esta noche. El centro del Cata de Jey y la comisaría de la policía de los clics. Yo les he pedido la consola del tomo de chilay, la nazi cabello fantástico y un montón de juegos para la consola. Otra singularidad del desfile de este año en Huelva es que una de las carrozas, la que lleva por título Artesanos del Mimbre, ha sido adaptada para que por primera vez pueda participar en una carroza un niño con discapacidad. Y una intensa nevada ha recibido esta tarde a los Reyes Magos en Sierra Nevada. En el área concretamente de Borreguiles, a 2.700 metros de altitud, donde cerca de 300 niños y sus padres han desafiado temperaturas de hasta 8 grados bajo cero para celebrar la llegada de sus majestades a la estación invernal Granavina. En Granada capital nos quedamos, porque allí la amenaza de lluvia para esta tarde ha provocado que se modificara el recorrido de la cabalgata, pero vamos a ver qué se ha hecho finalmente. Angustias Marín. En Granada se han cumplido las previsiones meteorológicas y al atardecer ha empezado a llover, pero la cabalgata de Reyes no se ha detenido. Eso sí, con un recorrido mucho más corto que en años anteriores, pero la ilusión que generan es la misma. En este 2016, sus majestades de Oriente no han visitado la plaza del Humilladero ni han regresado al ayuntamiento por la calle Ganibet, pero las 22 carrozas previstas en el cortejo, cuatro de ellas totalmente nuevas, han recorrido el centro de Granada con lluvia en buena parte del trayecto y entre el entusiasmo de pequeños y mayores. Venimos de Argentina y es alucinante ver tanta diversión y para los niños tanta alegría. Hemos pedido ropa, zapatos, maquillaje, una zapatilla, maquillaje, una bici también. Una cosa de piacilina. 15.000 kilos de caramelos han repartido sus majestades de Oriente. Bajo la coordinación del director del grupo Teatro para un Instante, Miguel Serrano, la comitiva ha representado una historia de ilusión entre tres civilizaciones, la árabe, la asiria y la egipcia. La lluvia ha sorprendido a la comitiva real en Málaga. 14 carrozas, 20 pasacalles, grupos de música y más de 1.500 personas participan en esta cabalgata de reyes. Se van a repartir 12.000 kilos de caramelos sin gluten y estrenamos recorrido. Ha salido del ayuntamiento y culminará en la Plaza de la Merced. Los niños vuelven a ser los grandes protagonistas de la noche más mágica del año. Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado a Málaga cargados de regalos y muy bien acompañados por algunos de los personajes más queridos por los peques, como los pitufos o Peter Pan. Un juego de mesa, un libro que creo que es el noveno viaje, el reino de la fantasía y un helicóptero que es como te he elegido con cámara. Un balón, una equipación del Barcelona, pase gofre. Yo que sé, muchas cosas. Ya no me acuerdo de tantas cosas que he pedido. Me gusta Gaspar. Y me gusta la cabalbata. Me gusta mucho la cabalbata del rey. Todos los participantes se rigen por estrictas normas de seguridad que afectan tanto a las carrozas como a los figurantes a pie, con especial atención a los niños que portan pulseras identificativas.